El cambio más evidente me parece el de Pogba Porque es que al final ese jugador que más desgaste Sufre en esa posición Es que el equipo está cansado Los suplentes quiero decir Están Están cansados tío Es que no están Para salir Voy a dejarlo como está, no voy a hacer cambios No voy a hacer cambios No de momento Bando para Rashford, corta César Espiricueta Bando para United Bandebec, atrás con Shao Este es Beirí De nuevo Luxau Luxau Que toca con Bandebec Pone pase para Bruno Fernández Era fuera de juego, pero de todas formas había salvado Donanuma Muy fino Donanuma Kanté, abriendo para Christian Pulisic En banda izquierda, toca atrás con Chilwell Chilwell Deja para Pulisic, no Ben Chilwell Ben Chilwell que encuentra Pogba Pogba pone el centro, no va a llegar Craig Havertz Y le va a sacar la defensa de Manchester United Es Rashford Rashford Con Fred Ahora es Shao Tocando para Bandebec No, no, Luxau Rashford, Bandebec Conecta ahí el United Al que se le acaba el tiempo, eh Se le acaba el tiempo al Manchester United Eso sí, si marcan ganas Si marcan ganas, eh No empatan Si marcan ganas Phil Jones Que ha subido como delantero Para el tiro de... No sé quién había sido Ha parado el tiro de Martial Y el rebote estaba en fuera de juego Pero había sido gole No sé si voy a hacer un cambio ahora Pero... Voy a sacar a de Clan Ryze Voy a sacar a de Clan Ryze Y vamos a formar aquí un doble pivote No queda tiempo apenas Pero vamos a formar aquí un doble pivote Canté Ryze, eh Canté Ryze Doble pivote Vale, conserva la posición Canté Doble pivote Formemos aquí Eh... Voy a sacar a James, creo Quiero ir por izquierda Bueno, cambiando a de lado Laterales Quedamos atrás Y... Y no sé, tío Eh... Voy a sacar a... Voy a sacar a Pison Man O a Billy Gilmore, tío Que la aguante Billy Gilmore Allí en banda Vale No se van a hacer los cambios, ¿no? No, no se van a hacer los cambios Juan Martial Estamos en el tiempo de descuento Sao A banda para Rashford Rashford que pone el centro Remata a Bruno Fernández Al palo La saca Chirwell Y pita al final, por favor Le ha dado al palo Le ha dado... Le ha dado al palo, tío Le ha dado al maldito palo Bruno Fernández En la última jugada del partido Eh... Vale Vale Estamos en la final, eh Estamos en la final Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que le ha dado al palo Que le ha dado al palo Bruno Fernández Que hemos estado a punto De caer En las semifinales De la cara Pero no Hemos empatado a uno En el Old Trafford Hemos hecho bueno El 3-2 de la ida Con remontada Esa remontada que tuvimos Porque estábamos perdiendo 1-2, eh Estábamos eliminadísimos Con ese 1-2 En casa Conseguimos Remontar ese partido Hemos aguantado Este empate ahora En el Old Trafford Y estamos en la final De la cara Oca El... Único título Que creo que Podemos conseguir En esta temporada Se quiere llevar El Pasos de Ferreira A Siedmont Si no me equivoco Yo a este jugador Lo tenía transferible Porque no me interesaba Ah, sí, sí Sí, sí, sí Sí que me interesa O sea, pensaba yo Que este jugador era Era peor No, no Demuestra tener Gran potencial este Pues venga Pues este ha cedido Al Pasos de Ferreira Sí Vale Eso por un lado Por otro Tomor y al Madrid No, es que pagan poco No pagan mucho Y si pudiese cambiar La cesión a traspaso Sí, pero es que no puedo No tienes esa posibilidad Y después lo que me tengo Kovacic Ofrece Manchester United De 100 millones Más de 100 millones ¿Qué hacemos con Kovacic? Pregunta seria ¿Qué hacemos con Kovacic? ¿Quieres sobreescribir? Sí, quiero sobreescribir Por favor Y que no se quede pillado A ver, por aquí ¿Qué le pasa a este, tío? ¿Qué pasa ahora de lo Hola, míster Ustedes ya saben Lo frustrante que es No jugar con regularidad Así que solo quería decirle Que estoy listo Para saltar al campo En cualquier posición En la que crea Que pueda ayudar al equipo No me importa no jugar En mi sitio habitual Mientras pueda aportar algo En los partidos Vale, Gilmo Has jugado al extremo Porque, bueno Estaba el equipo como estaba Y, vale Lo que tú digas ¡Kepa! Kepa, tío Bueno Donor no me ha salvado Donor no me ha salvado En este partido Kepa No es momento De reivindicarte Véndelo y fichar a alguien No lo vendas A ver A ver Tema Tema Kovacic Tema Kovacic Si nos vamos al pasado Volvemos al pasado Al inicio de la temporada A mí Pogba Me costó 70 millones Y no hace falta decir Que Pogba Es bastante mejor jugador Que Mateo Kovacic ¿Puedo fichar Por 100 millones O más de 100 millones Que me va a dar por Kovacic Un jugador del nivel de Kovacic? Yo creo que sí Hablamos de un jugador Casi al máximo De su potencial Tiene 85 de media Su potencial es 86 Un jugador que se adapta Muy bien realmente Yo creo que Kovacic Es muy buen jugador Para el equipo ¿Vale? Aquí no No veo mentiros Yo creo que Kovacic Es muy buen jugador Para el equipo Pero Por ese precio Es que por ese precio Yo creo que Kovacic Puede salir Voy a negociar Voy a negociar A ver Cuál sería el precio final Pero es que Voy a negociar Voy a negociar Y vamos a ver Cafu Vázquez Que puede jugar De extremo derecho también Cafu Vázquez Un grande Un grande Lucas 120 millones 108 Ha subido Insisto en 120 109 Me va a rechazar Pero voy a pedir 112 y medio Me va a rechazar Sé que me va a rechazar Pero Vale 112 y medio No 110 Vale Sabemos que el precio De Kovacic Son 110 millones Ahora la pregunta es ¿Puedo traer algo Por ese precio Mejor? O al menos igual Por ejemplo Se me viene a la cabeza Un jugador de ese perfil Saúl ¿No? A ver si se me viene Por ejemplo A la cabeza Saúl Saúl tiene 87 De potencial Es un poco más de potencial Del que tiene Kovacic ¿Cuánto me podría costar Saúl? No lo sé Se me viene a la cabeza Por ejemplo Marcos Llorente Creo que podría ser Otro jugador Mira Marcos Llorente Por ejemplo Tiene menos potencial Pues quizás Marcos Llorente Es menos interesante Que Kovacic ¿Jugadores de ese perfil? Os leo en comentarios ¿Qué jugadores de ese perfil Se os ocurren? Yo voy a ir mirando Por aquí A ver si encuentro alguno Frenkie de Jong Frenkie de Jong Frenkie de Jong Podría llegar a ser Vignaldum Podría ser claramente Vignaldum Es un jugador De ese perfil Pero Vignaldum Lo hemos fichado En el Inter Así que descartado ¿Vale? Os voy a leer en el chat A ver que me decís Pero Saúl De suplente Sí, sí De suplente Goretzka Goretzka Pues Goretzka es Puede ser de ese perfil Sí, sí, sí Artur Artur no tiene nada que ver Artur no tiene nada que ver Con estos Estaba pensando Que se había quedado pillado No, no Es que se lo han pagado Armando Kimmich Por favor Hablamos de un centrocampista Con recorrido Un centrocampista De ida y vuelta No un centrocampista creativo No, no busco Un centrocampista creativo Busco un centrocampista De ida y vuelta Un Milinkovic Savic Ahí has captado El concepto Milinkovic Savic También opción Estoy poniendo las opciones Por aquí Goretzka Hemos dicho Ser Jamie Milinkovic Savic ¿Dónde está? No lo veo Aquí Ese es el perfil De jugador No, Fedeo Valverde no Porque lo tenemos en el Madrid Fedeo Valverde lo tengo en el Madrid Kroos Kroos no La cara La cara de decepción Que era de decepción Absoluta Bueno, tengo por aquí Tres opciones Saúl Goretzka Y Sergi Milinkovic Savic Yo creo que uno de estos tres Podría ser Thomas Partey Por potencial No, es que de hecho Es que voy a poner aquí Voy a ordenar por Voy a poner mínimo potencial 86 Que al final es lo que tiene Kovacic Voy a bajar bastante Mira, por ejemplo Zakaria Zakaria podría ser una opción Fabián Ruiz, tío ¿Qué es de Fabián Ruiz, tío? Olvidadísimo teníamos a Fabián Ruiz ¿Qué os parece Fabián Ruiz? Fue un jugador importantísimo El año pasado en la Serie del Madrid ¿Qué os parece Fabián Ruiz, tío? Me gusta, eh Me gusta como opción Fabián Ruiz Me gusta como opción Mira, Ezequiel Palacios También El argentino Un rabiot Fabián es el tapado Porque su juego no destaca tanto Fabián Fabián es una opción, eh Me gusta Me gusta la opción Fabián, eh Lo voy a buscar Lo voy a buscar Fabián, Fabián, Fabián Fabián En el Barça Pues bueno, pues Me da igual que esté en el Barça Si hay que ficharlo Se ficha Saúl creo que lo tenemos en lista Lo voy a buscar igualmente Por si no Saúl Que está en la Juve Bueno, todos los centrocampistas Han cambiado ahora de equipo Eh Minicovichavich Sergei Minicovichavich Que Mira, este no ha cambiado de equipo Este está en la Lazio Pero este tiene 86 de media Este Este se va Se va caro, eh Se va caro Se va caro Goretzka León Goretzka Vale León Goretzka 84 de media Ahí está en el Bayern de Múnich Es otra opción Hemos dicho ¿Qué había visto yo por aquí? Palacios Ezequiel Palacios Ezequiel Palacios Es otra opción Eh Aquí está en el Bayern de Bercuse De hecho Voy a ordenar esta lista De su oficio aquí Por potencial Y a ver si he encontrado alguno así Que tenga poquita media Jude Bellinger Del Borussia Dortmund Me parece en la lista Pero no No lo voy a traer Bruno Guimaraes Del Olympique de Lyon Voy a buscarlo a Bruno Guimaraes También está por ejemplo Tanguy en Dombele Que sería otro francés más Otro francés más Que sumar a la lista Tanguy en Dombele Bruno Guimaraes Centrocampista Del Olympique de Lyon Tiene 87 de potencial Casi nada Y el otro es Tanguy en Dombele Que podría aprender De Pogba y Kanté Podría ir aprendiendo De Pogba y Kanté En su desarrollo No sé Si tuviese que buscar Alguno más Mira Juven Neves Centrocampista de Oswobiños Pues es otra opción Para ese centro del campo Y yo creo que ya Hemos buscado bastante Yo creo que ya De aquí Alguno Alguno tiene que salir Alguno tiene que salir Palacios para cambiar un poco Palacios sería El perfil joven Palacios sería El fichaje joven El jugador que Quizá lo fiche Lo cedo Bueno si lo ficho Cedería a Gilmore Seguramente A leñar Lo le ha leñado En serio Espero que no Degociamos por Mateo Kovacic Que no me haces El United Y cerramos el traspaso Porque si no cerramos esto Poco hay que hacer Voy a pedir 110 Pedimos 110 Y 110 Si lo van a aceptar Pues 110 Mateo Kovacic Y nos podríamos traer Otro francés Junto con Pogba Fichado por mí Junto con un pamecano Cantella estaba en plantilla Y creo que no ha fichado Ningún francés más Creo que En principio creo que no Voy a poner aquí a Romagnoli Simplemente para que tengamos aquí Un Una preview De De nuestros suplentes Vale Un brasilero joven A lo florentino Hombre ese sería Bruno Guimarães ¿No? Un brasilero joven Sería Bruno Guimarães Hostia Miquel Merino Ojo Miquel Merino Tío No No iba a meter a nadie más en lista Pero me ha dado por echar un ojo Y he visto aquí a Miquel Merino Oye Miquel Merino Lo metemos ahí Lo metemos en lista A Miquel Merino A ver Viendo que hay Muchos candidatos Voy a intentar fichar Un jugador Que dentro del juego No haya fichado por otro equipo Vale Porque hay muchos candidatos No tengo necesidad De robarle Por ejemplo Al Barça ¿Quién había fichado al Barça? No lo sé Pero bueno Que no voy a robar jugadores Que si Saúl lo ha fichado por la Juve Pues Que se quede la Juve Hay jugadores para Para aburrir Y si Fabián ha fichado por el Barça Pues Hostia Es que es Fabián tío No No recordaba que el del Barça Era Fabián Bueno Hay candidatos Hay candidatos Vamos a ver que pasa con Con Kovacic Y Y decidimos Quién puede venir Porque yo he acertado Ahora queda que el jugador Acepte irse Que el jugador puede rechazar Lo normal es que acepte Pero Puede rechazar Hace encuesta Pues mira Podríamos hacer encuesta Nunca he hecho una encuesta Aquí en Twitch Podría hacer una encuesta ¿Cómo funciona esto de las encuestas? A ver Gestionar encuesta Las encuestas son una manera excelente De interactuar con tus espectadores Hacerles preguntas Y reaccionar a sus comentarios Vale Creemos una encuesta nueva Pregunta No voy a poner una pregunta Voy a poner Fichaje Bueno Sustituto de Kovacic Vamos a poner Sustituto A ver si escribo bien Por favor De Kovacic Y ahora pondré las opciones Ahora pondré las opciones Primero vamos a esperar A que Kovacic salga Bueno O vamos a esperar A que el juego se Me voy a quedar pillado Tío Qué mierda De verdad Tío Qué mierda No sé qué es lo último Que he hecho No sé qué es lo último Que he hecho No sé qué es lo último Que he hecho Puedo poner Sí Puedo poner cinco Cinco opciones Duración tres minutos Vale ¿Qué opciones pongo Para el centro de campo? Voy a poner la opción Fabián Me gusta la opción Fabián Me gusta la opción Miquel Merino Me gusta la opción Ezequiel Palacios Eh Juven Neves Y ¿Y quién podríamos poner De último? Fabián Miquel Merino Ezequiel Palacios Juven Neves Podríamos poner a Tamuy En Don Belé Podríamos poner a Bruno Guimaraes Por ahí anda la cosa ¿No? Mira Voy a poner a Tamuy En Don Belé Eh En Don Belé Vale Espérate Esto no está bien escrito En Don Belé No sé si está bien escrito En Don Belé Creo que sí Eh Vale Vamos a ver a Tamuy En Don Belé Porque claro No hemos caído En que si fichas En Don Belé Debilitamos a Alto Tejan Que ahora mismo es primero En la Premier Que no es poca cosa Es que Debilitar a Alto Tejan No es poca cosa Mira Aquí tengo un autoguardado De un minuto después No sé que autoguardado Es este Pero voy a entrar aquí Porque si es un minuto después De guardar yo Algo más habré hecho Es que esto es Esto es desesperante Cuando el juego Se pone así Es que cuando el juego Se pone así Lo mejor que puedes hacer Es olvidarte Apagar y olvidarte Y ya jugar otro día Porque es que Jugar así es Es una mierda Miquel Merino Lo está aquí ¿No? No Bueno Voy a meter a Miquel Merino En lista Y Y os pongo esto Puedo permitir Votos adicionales Mira Puedo hacer que Vale Puedo hacer Que por ejemplo Gastéis Mil puntos del canal Si queréis hacer Un voto adicional Vale Inicio encuesta Primera encuesta que hago Vale Ver resultados A ver Vale Creo la encuesta Esta apuesta ¿Os aparece la encuesta En algún sitio? Es que no sé Cómo funciona eso La verdad La verdad es que Es la primera encuesta Que hago Entonces no sé muy bien Cómo va el tema Bueno Yo he soltado la encuesta Y Y a vosotros ahora Pues me diréis Vale, vale, vale Parece que Sí, sí Parece que En algún sitio Os tiene que aparecer Porque veo que estáis votando En algún sitio Os tiene que aparecer la encuesta Porque estáis votando Uf Coge fuerza La opción Ezequiel Palacios Coge fuerza Coge fuerza Esa opción Voy a avanzar desde aquí Desde el calendario Que va más rápido A mí me gusta la opción En Domberet Por debilitar al Tottenham Pero bueno Si queréis Ezequiel Palacios Bueno Es cambiar un poco Extraernos un perfil Más joven Vamos a perder calidad Aviso Cambiar a Kovacic Por Palacios Es perder calidad Rubén Neves Ojo Rubén Neves Ojo Neves Ojo Neves Ojo Neves Se ha puesto la delantera Se ha puesto la delantera Bueno He puesto 3 minutos De encuesta Así que nada Id votando Y veremos Quién gana ¿He cumplido algo Que cumplió? Fichando jugadores De distintas nacionalidades Ah pero esto Lo habíamos cumplido Ya hace tiempo Bueno Si Edmund se lo ha cedido Y Kovacic Vendido 110 millones de euros Se va a mantener a Kovacic Al Manchester United Kovacic Que había hecho Una gran temporada Hasta el momento Me estaba gustando Mucho la temporada De Kovacic De hecho Kovacic ¿Con cuándo empieza? Voy a buscarlo Kovacic ¿Con qué media empieza? Kovacic empieza A media 83 Estaba ya en 85 Y estaba teniendo Muy buena progresión Mateo Kovacic Pues Mateo Kovacic Que se va Nos deja mucho dinero Y con ese dinero Tenemos que traer a un jugador No me lo puedo creer Tío de verdad Estoy hasta los huevos ya Estoy hasta los huevos ya Tío Estoy hasta los huevos ya Tío En serio ¿Qué tiempo lleva un director? Mira Voy a estar 5 minutos más Voy a intentar fichar a un jugador Si me deja Y ya está tío Voy a intentar fichar al jugador Que hayáis votado aquí Que gane la encuesta Y lo dejo tío Lo dejo Porque es que me Estoy hasta los huevos Es que estoy hasta los huevos No sé No sé que es lo último que he hecho Creo que he guardado Después de meter a Miquel Merino Es que no he hecho nada Tío Es que no he hecho nada Tío Vale Encuesta finalizada Ah mira Sale aquí Ha ganado Juventus Neves Ah bueno ¿Qué pasa? Que habéis empezado aquí A meter los puntos del canal MVP ha contribuido Bueno MVP Ha contribuido Con 5000 puntos de canal No sé muy bien Para qué sirve eso Pero mira Por ejemplo Ahora para hacer la encuesta Os he dado la posibilidad De que Con 1000 puntos Eh Pudiéseis Hacer un voto extra Y tenemos Aquí a MVP Que ha hecho Ha hecho 5 votos extra Bueno pues ha acabado Gobernando Juventus Neves En segunda posición Hay empate entre Ezequiel Palacios Y Tanguyendo Mbélé Por último En cuarta posición Fabián Y por último Miquel Merino Que no lo ha votado nadie Tío Miquel Merino De verdad tío Mira Y lo voy a meter en lista Porque no lo vais a votar No lo habéis votado A ver Los 110 millones de Kovacic Eh Es bastante dinero Y diría que es dinero suficiente Para traer A Juventus Y a Ezequiel Palacios Podemos fichar a Palacios Y cederlo Es una opción Es una opción Lo traigo Y lo cedo No me lo quedaría Porque al final es Centro campista Si fuese media punta Pues sí que a lo mejor Pensaría en ceder A Gilmour Pero no es el caso ¿Te dejas de quedar pillado? Gracias Gracias Vaya tela Vaya tela ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está hoy aquí mi amigo? ¿Cómo está hoy aquí mi amigo? Mi amigo Mi amigo Mi amigo el FIFA Vale Centro de traspasos Ya con el dinero Ya con el dinero de Kovacic No vamos a ir a por Rubén Neves Jugador de Oswald Vinius Aquí tenemos al portugués 52 millones de valor Tengo 120 Es que puedo fichar a este Y a Ezequiel Palacios Puedo fichar a los dos De hecho es que Si hubiese ganado Palacios de primero Habría fichado a Palacios Y habría traído a otro también Neves Merino Fabián O lo que fuese ¿Cómo ha ganado a Neves? Voy a fichar a Neves Y ya el otro veremos Bueno voy a fichar a Neves Si no se le va la cabeza aquí a A los Wolves 65 Joder Ha pasado de pedir 80 A aceptarme 65 No creo que sea caro Teniendo en cuenta el valor No me parece que sea caro Así que Guardamos Y negociamos el traspaso De Rubén Neves Y como va a sobrar dinero Voy a fichar a Ezequiel Palacios Que ha sido el segundo más votado Y ya está Pues muy bien Pues muy bien Por favor Solo espero que no se quede pillado Negociando el fichaje de Neves Valor de Neves Por favor 52 ¿No? Diría que 52 ¿Alguien que confirme en comentarios? 52 con 5 No creo que son 52 limpios ¿No? 52 Sueldo 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 100 En 3 segundos Me va a decir que es insultante Se va a cabrear Se va a ir No, no, no No es insultante Pues fichado Rubén Neves A la espera De confirmación oficial Tiene que pasar Tiene que pasar El reconocimiento De De fichaje Y lo pasa Lo pasa porque llega Con 52 de valor Rubén Neves Fichado para el equipo Va a ser el El nuevo Kovacic Va a ser ese jugador Que sustituya A Paul Pogba El jugador Que le dé Que le dé Descanso a Paul Pogba Que por su posición En el campo Y por su rol Es un jugador Que sufre mucho desgaste Pues mira Pues Rubén Neves Fichado Pero también va a llegar Ezequiel Palacios Porque tenemos dinero De sobra ¿Verdad? Si Tenemos dinero de sobra Incluso Os digo más Si no se queda pillado Fichando a Ezequiel Palacios Vamos a por otro jugador Vamos a por otra promesa Un jugador joven Para intentar cederlo En este mismo mercado Oye Todos los fichajes Vienen hoy Echa la lotería Pues si eh La verdad que si eh Lo único bueno de hoy Porque el resto Ha sido quedarse pillado Ganado por tres Si Si no se queda pillado Ah Palacios Hay que esperar Vamos a ciegas Tío con Palacios ¿Qué hago? Con Palacios Vamos a ciegas No me gusta fichar jugadores A ciegas Tío Dale 25 millones Ya pero vamos a ciegas Tío Vamos a ciegas Después lo ficho No se si me está perdiendo valor Mira para eso Mira para eso ficho a Ricky Puss Para eso ficho a Ricky Puss Sabemos que valor tiene Y listo Mira el show FIFA Si 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 he mirado un show FIFA El show FIFA está en 23 y medio Lo que pasa es que claro Ha pasado media temporada Esta media temporada Puede que haya subido de De valor O puede caer Bueno bajar no va a bajar Pero si puede ser que haya subido Mira Se ha vuelto a quedar pillado Así que Yo me voy a despedir aquí Espero que os haya gustado el directo Haré un vídeo En los próximos días Y os comentaré Pues cuando voy a subir esto O que voy a hacer Hoy Intentaré que tengáis Una parte Del directo del Madrid Del otro día Y nada Pues Pues aquí dejamos el directo De hoy Vale Aquí dejamos el directo Porque se ha vuelto a quedar pillado Y paso Paso Ya veremos el próximo directo Aquí en ficho Cerraremos el mercado Con ese partido Contra el Manchester United Y Y eso lo haremos Otro día Que al juego le dé por ir bien Vale Porque hoy le ha dado Por quedarse pillado Y como hoy le ha dado por quedarse pillado Pues hoy lo mejor es no volver a jugar Dejamos esto aquí Quizás después de noche Pues esta noche Diez y media Once Tengáis O tengamos un directo De Clubes Pro No lo sé No lo sé No lo creo Pero bueno Yo os lo dejo caer Por ese caso Y nada más Nos vemos Nos vemos en la próxima Que será mañana Y mañana Por arte de magia Funcionará bien Porque es que Hace dos semanas Tuvimos un día Que se quedó pillado Veinte veces Y en dos semanas Nos hemos de quedar pillado Y hoy pues Si no apetece Quedarse pillado Pues nada Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!